¡Vamos, traeados! ¡Poco al juego que ganamos! ¡Y el que viene a sus lados! ¡Porque para el juego! ¡Vamos, traeados! ¡Poco al juego que ganamos! ¡No se va, no se va! ¡No se va, no se va! ¡Y vamos, vamos, traeados! ¡A ganar el juego! ¡Y vamos, vamos, traeados! ¡No se va, no se va! ¡Y vamos, que en este final estamos relojos! ¡No se va, no 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 se la. ¡Vamos! ¡Vamos rayados! ¡Esta tarde!